hola miren el día de hoy les quiero compartir de como yo coso estas calabazas miren como ven ya aquí están bien lavaditas y les voy a enseñar lo que voy a estar usando para coser estas calabazas miren voy a estar necesitando piloncillo canela y pues una olla verdad con agua ya que está a punto de hervir la agua y vamos a añadirle la la canela con el piloncillo vamos a añadir la canela y en lo que esto vaya a hervir voy a partir esto y ya les estaremos mostrando cuando ya esté picado esto y miren así es como quedó ya vamos a tapar esto les recomiendo que lo tapen para que se cosa más rápido y ya les estaremos mostrando de cómo queda miren y así es como quedó la calabaza muy muy rica está esta calabaza se lo recomiendo y muy fácil de hacer vean que rico quedó este postre y miren acá está mi plato ya lo pueden acompañar con un vaso de leche miren así es como me lo voy a comer yo con un vaso de leche y pues se lo recomiendo muy muy fácil de hacer y delicioso este postre espero les guste muchas gracias a todos por quedarte hasta el final del video y pues nos vemos para el próximo video adiós